hola amigos esto es como ya más ser su canal de poco más ser estamos de nuevo que el canal hoy domingo el día de descanso día de nada pero yo descansé ayer para hoy traer este vídeo y bueno hablar un poco de los detalles del próximo evento que se va a llegar que es el último evento del mes por acá pueden ver ya el finalizado prácticamente calendario del mes de mayo va a llegar a este 25 el de premio es los premios extra en el área de entrenamiento obviamente esto es bastante bueno porque podemos tratar de seguir mejorando nuestros compis con este aumento de recompensas por así decirlo tenemos el evento episodico los dos campeones que es de lo que vamos a estar hablando en este vídeo es un rerun de un evento que salió hace muchísimo casi el inicio del juego cuando llegaron por primera vez los poké festival si no me equivoco porque eran cinti lance específicamente y obviamente fue algo como wow y tal fue un evento estuvo bastante genial y ya vamos a ver las etapas que van a estar en este evento que si tienen parte de esta historia que estuvo bastante genial ok por último el gran reclutamiento porque festival que trae a cintia con garchomp cintia con como también trae al lance y trae a máximo así que son cuatro en compis de festival que van a estar ahí es un súper grandísimo festival el detalle es que no sabemos aún cuánto va a ser el porcentaje de conseguir a cada uno de ellos ya esto obviamente será cuando llegue ok le damos la despedida como quien dice el calendario de este mes en la actualización me parece que el caso pudiera ser mismo 25 y tal no sé porque también de repente van a pudiera ser hasta después no sé en la semana que viene sí creo que va a ser pero estaremos atentos así que no se vayan a perder el canal ok quitemos todo acá y vamos a la súper mega infográfica de este evento que tienen aquí fíjense muy bien que como siempre vamos a tratar de llegar a 150 likes en este vídeo lo voy a estar publicando esto en mis redes sociales así que no se lo vayan a perder y recuerden que me apoyan muchísimo si le dan like y obviamente dejan su comentario ok como les dije evento episodio con los dos campeones va a empezar este 25 y se va el 8 del mes de junio así que vamos a tener suficiente tiempo aparte es un evento bastante pequeño llevan a ver que tampoco es mucho lo que hay que conseguir si nos acercamos un poco a las etapas como tal piense que tenemos rumores del campeonato que si el talento de cintia vamos a tener unas batallitas que con debilidad tierra debilidad dragón por ahí meten eléctrico que más que todo es por la presencia de betty o scott y pues quien tenga con pikachu y tal en el punto de vista de cintia la maestría de lance este evento está bastante genial porque se ponen como que a no quien es mejor cintia lance y tal y uno y se ponen ahí como que a armar un enfrentamiento entre los dos y está bastante genial así que si no lo has visto ya van a ver realmente el eventico está sabrosón que más por ahí tenemos después una batallita por adelante que que dragón hielo volador etapas de farmeo fíjense muy bien que tenemos voy a bajar un momentico por acá en que conseguir tickets aquí básicamente lo que hay que conseguir es billetes para canjearlos en la tienda sencillo un evento bastante bastante sencillo por ese lado simplemente conseguir tickets y adiós tenemos pesos devora fíjense muy bien de sus devorados de su devora 3 y de sus devora 4 de hora 4 obviamente es la más complicada de lado de todos los combates pero se va a hacer una vez al día por un recuerdo entre con consume 30 de aguante y normalmente estas batallas son las que son una vez al día y en la etapa de farmeo me imagino será devora 3 e infinitamente o sea jugar esa etapa para ganar los puntos los billetes por así decirlo ok piense muy bien que voy a hablar un poquito de los personajes destacados o los que van a dar un multiplicador extra en este evento obviamente están cintia y lance con 1.6 el multiplicador tenemos a devora y a rosa oa nancy como quieran llamarlo pues obviamente van a formar partes del evento en las dos las pueden conseguir en la historia principal así que tiene un multiplicador de 1.4 y tenemos a scotty o betty con torch y con pikachu que obviamente lo tienen porque sí así que un equipo muy flojo sería los dos compis de 1.4 y a betty y scotty dando 1.2 así que realmente no creo que vayamos a tardar tanto en esto porque ya también viene contenido obviamente del próximo mes pronto así que me imagino que por eso el evento es bastante bastante sencillo ok sumando todas las joyas de las etapas estaríamos consiguiendo 290 joyas por completarlo obviamente por primera vez así que por ahí sacaríamos al guito si nos vamos a lo que vienen siendo las recompensas de emisiones que las tenemos acá arriba que por cierto no sé si se han fijado que toda la temática del la imagen como tal va por ahí por el lado de dragones está bastante genial así escamas y tal así que está genial y miren a betty con su super logo dragón porque es team dragón este digamos evento así que bueno en suscríbanse al canal si no se han suscrito porque así aprovecho este pequeño corte para decirles que se suscriban porque ya somos en 4700 así que ahora vamos en camino a los cuatro a los cinco mil suscriptores así que dale ahí ok en recompensa de emisión básicamente son completar etapas y todas estas cositas así que nos van a estar dando 600 joyas y que tampoco es normal para ser un evento tan chiquitico pues 600 joyas por acá 290 por allá y siguen sumando a nuestra causa de reunir joyas para ver qué es lo que se viene tenemos también el pequeño emblema de bronce es un evento muy sencillo no tiene combates colectivos así que es totalmente normal que nos den es un emblema de estos no había emblema en aquel momento cuando llegó el digamos evento por primera vez así que nosotros sería la primera vez que podemos conseguirlo obviamente si llegara a volver en el futuro pues si pudiéramos conseguirlo y obviamente cáncerlo por los potenciadores de una estrella ok en este en digamos emblema se llama los dos campeones una estrella vamos a bajar por acá ese es el nombre y fíjense muy bien que esta es la tienda la tienda que vamos a tener ok en por el lado de los potenciadores bronce como siempre pues vamos a tener para canjearlo hay muchísimo pero yo normalmente no lo recomiendo porque bueno vamos a estar gastando también el aguante porque piense que viene lo del apromo esta para conseguir más objetos para subir a nuestros compis yo no recomiendo ponerse ahí a tratar de buscar potenciadores que van a costar caro así que normal o piense muy bien que tenemos también una monedita de sabotaje obviamente nos viene bastante bien creo que ya con esa estoy muy cerquita de conseguir un nuevo caramelo tenemos 50 potenciadores habilidad 150 o dos paqueticos fíjense muy bien el paquete de las fortónicas max que están en 150 y también los paqueticos estos de las nuevas fortónicas s2 que obviamente nos vienen bien para subir a nuestros compis a 135 destacadísimo obviamente el reclutamiento billete de reclutamiento de 5 estrellas en asegurado por así decirlo que son estos cuatro billeticos que están ahí dos mil joyas o dos mil orbes multis perdón que obviamente para las personas que están haciendo tablero que han preguntado en los vídeos que donde se consiguen pues los eventos suelen venir así de a dos mil mil y tal así que traten de aprovecharlo y de sacarlo bastante bien ok por último fíjense muy bien que tenemos 50 tomos de estos ocultos y tenemos 150 tomos secretos de tipo dragón nos van a estar dando es de tipo dragón o por lo menos en el data main no sale que nos vayan a dar de tipo tierra aunque el evento también tenga garchomp como protagonista simplemente tipo dragón ok básicamente esto es todo el evento porque realmente no es como que un super mega evento que tal si no es un evento para terminar el mes será para simplemente llenar un poco el mes igual nos están dando joyas y que tampoco hay ningún problema en nos están dando algunos objetos interesantes sobre todo las moneditas que siempre son bienvenidas y lo que viene siendo obviamente los materiales para seguir subiendo nuestros compis a 135 que tampoco es igual la diferencia entre 130 135 pero bueno es algo es algo que podemos obtener por acá bueno también hay elite de estos manuales de élite manuales de alto mando pero esas cosas de verdad que tenemos muchísimo a menos que obviamente está empezando el juego y esto te puede ayudar mucho ok en para terminar este vídeo pues voy a saludar a las personas que comentaron el vídeo pasado recuerden que si les ha gustado este contenido y les gusta la infográfica en general no les cuesta nada dejar ahí su like y además suscribirse porque si te gusta este tipo de contenido pues multiplicarlo por muchísimo porque eso es lo que suelo sacar todos los días ok en saludar es por acá a en real también tenemos a larsar muntelio pablo riquelme marco aurelio carlito fernando díaz para el futuro y soledad lucero alexis de la fuente jonathan ninja youtube carl pedro pacheco diego hernández muchísimas gracias por ver el vídeo el vídeo anterior se los recomiendo muchísimo que es probando a lisa es que está brutal ok suscríbense al canal si no se han suscrito sígueme en mis redes sociales turístico instagram todavía más de todas ellas y no se olviden tampoco unirse al telegram y al discord que cada vez vamos creciendo más y más los links están en la descripción te unes por ahí obviamente vas a conseguir una comunidad que cada vez va creciendo más y más y con muchísimas ganas de seguir jugando este juego no se olviden que también hay unos links por si quieren dejar un aporte al canal porque por ahí me ayudan bastante a seguir sacando este contenido y bueno me despido ustedes soy yo ya más en su canal de pokemon masters y chao chao